saludo que hombre con aroma te digo comparte es un perfume a lo loco porque en la salida te olía bien rico pero cuando fuiste para tu casa te lo echaste en la noche y te diste cuenta de que puñetas que esto huele a carajo cuando eso pasa tú piensas dos cosas la primera me estafaron o la segunda está dañado pero podría ser que tu piel no es compatible con el perfume como dije en un vídeo pasado los perfumes se utilizan para reforzar el aroma natural de la piel no para esconder la p no para esconder olores para nada puede ser que el perfume que tú uses no es compatible con tu piel y por eso tú apestes y no es que el perfume esté dañado o el perfume te estafaron con él o las veces o todas las cosas que tú te inventes aunque vuelva a ser él me decía con mucho enojo de que el perfume estaba dañado que la apestaba mucho era su piel que no soportaba el olor de este perfume no soportaba y yo deseo quejaron que un blu de chanel un chanel supone que no apeste supone que huele a rico y él seguía insistiéndome que lo había engañado que le ha regalado un perfume es falso con perfume o que estaba dañado y yo decía malo tranquilo préstamelo yo lo vuelo y malo yo me lo he hecho lo vuelo sabes que no me lo presto me lo regaló y yo empiezo a usarlo me lo regaló yo me lo he hecho y voy notando de que puñeta huele rico pero no sé qué pasó porque en mí huele rico esto huele a maderoso con toronja fuerte de hombre masculino macho man macho alfa ponen el apestado entonces yo llegué a la conclusión de que su piel no era compatible con blu de chanel para nada cuando eso ha hecho un poquito si no olía también en él por en mí a todo el mundo que yo por el lado le encantaba el aroma y decía que olía olía a jefe a macho alfa hombre su piel básicamente rechazó este perfume dijo no no lo quiero no te quiero en mí pero vete eso pasa pasa mucho o sea nos creemos porque el perfume nos gusta que huele rico así la primera impresión ya lo que rico huele para el rico bueno en el papel para huele rico pero no puede verlo primero su piel y váyanse a ver cómo la evolución azul el perfume puede ser que el perfume huela bien rico pero cuando pasa la hora dos horas el perfume ya no ya no le vuelen su piel desapareció o simplemente ya esté como a él quiere decir que su piel no es compatible con este perfume otra yo tengo aquí con mi piel es bastante compatible y huele bien rico y realmente bien raro que este perfume huela mal en las personas que básicamente este perfume es perfecto para todo tipo de piel ya te dije que te suscribas y suscríbete mi recomendación sé que parezco un disco rayado pero antes de enamorarse del primer spray antes de hacer eso no se enamoren del primer spray simplemente se lo están en su piel y se van una o dos horas por el mall para por el mall tranquilo vean jo para vean este computadora vean chica o chico de puerta esperen que el perfume evolución en su piel y así toman una decisión de si comprarlo o no comprarlo si te huele rico cómpralo y si no pues no lo compres fácil espero que te haya ayudado esta pequeña anécdota o bla 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 para que hayas entendido el por qué un perfume huele rico en otras personas menos en ti busca un perfume que sea compatible con tu piel y es bien difícil de hacerlo bueno suscríbete comparte el vídeo dale like a la campanita y sabes que está todo me voy